¿Cuál es la razón por la cual se suprimen los pensamientos de vidas pasadas? ¿Cuál es la razón por la cual se suprimen los pensamientos de vidas pasadas? ¿Por qué? Porque a ti te va a cobijar lo que tú eres y si tú eres luz, te va a cobijar la luz y la paz y el amor. Si tú eres negatividad, te van a rodear todas esas almas en pena y todos esos demonios y seres tal cual. Yo sé que parece como una película, pero muchas películas son basadas en la realidad justamente porque hablan con personas como nosotros, con personas que han visto y tienen experiencia en estas cosas. Entonces lo logran transcribir. El día de mañana cuando existan las máquinas que lean nuestros sueños y nuestras percepciones y podamos ver otras dimensiones con la tecnología, quizás será todo diferente. Pero lo veo muy difícil porque sería un avance muy rápido para que las personas realmente abran su mente. Quién sabe, quizás, quizás. Así que si tú eres una persona muy negativa, no es que desciendes a un infierno, simplemente te quedas aquí, te quedas en este mismo mundo, pero sin poder comunicarte. O sea, quizás molestando. Si a ti eres una persona que te gustaban los vicios o te encantaba el alcohol o la droga, te van a poner en lugares donde justamente vas a tener eso, pero no lo vas a poder consumir. Entonces es como un drogadicto tener ahí la droga y no poder consumirla. Y así sucesivamente. Hay personas también de que están negativas y se aferran a una casa y ahí es cuando tienen las experiencias y existen programas de televisión también de mediums que van y comunican con. Aquí tienes un señor que vivió aquí en el año tal y es así, así. Luego buscan en los registros y sí, tal cual. Ahí vivió un señor así, así, así. Era tal cosa, tal cosa y tal otra. Murió de esta forma y qué sé yo. Y se aferran a las casas porque la negatividad mismo de esa casa también los abrazan y hacen como que se queden. Pero qué pasa cuando suceden ese tipo de temas, ese tipo de situaciones que le puede pasar a cualquiera. La negatividad empieza a consumir tu luz. Entonces cada vez estas almas ya no son lo que eran cuando estaban vivas. Y eso pueden usarlo. No sé si esto lo dije en español. El tema de las posiciones. No lo dije. Entonces a veces traduzco mucho y me olvido. Para ustedes que han tenido experiencias o que yo creo que todo el mundo, la mayoría de personas en el mundo han tenido experiencias con una persona poseída en algún momento en su vida. Solo que no lo saben. Entonces lo más común para una posición en una persona física es el alcohol y la droga. Si en algún momento has estado enfrente de una persona que le cambian los ojos a rojo y tú dices, le salió el diablo de adentro, no sé qué le pasó, golpeó, gritó, lo que sea. Normalmente es porque el alma tuya, la energía tuya está ahí todavía. Pero en ese momento de vulnerabilidad por consumo de estas drogas o de estos insumos, de esas sustancias, le das poder a que esas energías tomen fuerza. Entonces es como que te suprimen y toman control de tu cuerpo. Entonces hay muchas personas que toman alcohol que luego el día siguiente dicen, yo no me acuerdo haber hecho eso. Y cuando tú los ves dicen, es que no eres tú. Y a veces ni siquiera tiene que ver ni con el alcohol ni con la droga ni nada de eso. Puede ser una persona que no consume nada, pero quizás es violenta o quizás está viviendo en un ambiente con mucha negatividad y la negatividad la empiezan a absorber. Usen su lógica. Todo está de acuerdo a sus acciones y a lo que los rodea. Si ustedes están rodeados de negatividad, su cuerpo y su alma va a mancharse, va a absorber y lamentablemente es lo que van a terminar siendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llegas, volvemos al tema de las almas, cuando tú, si eres una buena persona o si eres una persona que tiene que pasar por su proceso de purgación y llegas a estar en esa etapa étera de positividad, realmente lo que logras te mimetizas también con ese amor, con esa paz y con esa sabiduría. Entonces, las almas, nosotros, tarde o temprano, cuando nos elevamos, cuando llegamos a ese punto de positividad, vamos perdiendo nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque nuestra personalidad y nuestras emociones son algo que adaptamos en este mundo físico. Es algo que está influenciado por nuestra crianza, influenciado por otras personas, influenciado por los medios y las redes sociales, influenciados por las situaciones que nos pasan. Entonces, la personalidad que tenemos es de acuerdo al mundo que vivimos. Si tú eres un ganguero, un rapero, esto y lo otro, es porque vives en un ambiente así. Si tú eres una persona que roba, probablemente es porque vives en una situación también así, con ese tipo de energías. Entonces, todo es de acuerdo a lo que te rodea y así es quién te vas a convertir. Por eso es muy importante saber con quién te rodeas y dónde vives y qué ambiente te rodea. Entonces, quiero decir muchas cosas y a veces me varío porque es mucha información, pero cuando hay personas que hablan con seres que han fallecido, normalmente si esas personas, si esas almas siguen teniendo la personalidad que tenían cuando estaban vivas, físicamente, porque siguen vivas, es porque naturalmente no han estado en ese lugar de descanso por largo tiempo o porque no han llegado a ese lugar de descanso y todavía están en un proceso de llegar ahí. Y también usemos la lógica, no sé si me estoy repitiendo, pero para tú llegar a ese lugar, para tú llegar al éter, para tú llegar a estar con la energía madre, como le digo yo, tienes que estar puro. No puedes existir en ese lugar de tanto, tanto, tanto amor sin estar puro. Es imposible, o sea, simplemente no hay espacio para ti ahí. Entonces, por lo que vas pasando es un ascenso, un progreso, una progresión lentamente mientras te vas purgando. Y muchas personas deciden si tu energía no es tan negativa del que asesinó o mató o lo que sea, pero simplemente es negatividad que tienes que ir limpiando por situaciones que has hecho. Normalmente es como que se te dan tareas o tú también hasta decides y dices, bueno, yo no fui, no sé, buena madre, buen padre. Yo decido estar al lado de mis hijos hasta que los encamine y muchas veces hasta ni siquiera llegan a encaminarlos. Entonces, el proceso de purgación de esa persona es mucho más largo porque no lograron su cometido. Entonces, luego quizás hasta le dan otro trabajo o tú decides otro trabajo a llevar a otra persona. Pero eso, quieras o no, esa purgación no vamos a decir que es como mala, sino que es el peso que debes llevar. Y quieras o no, sí es algo trabajoso porque piensa que tú, ya no teniendo cuerpo físico, quieres descansar, quieres estar en ese lugar tan hermoso y etero y bonito para luego, bueno, que siga lo que siga. O sea, pero tienes que ganarte estar ahí. Entonces, tienes que pasar por ese proceso de purgación que depende cuánta negatividad tengas adentro y lleves en tu alma, que eso lo llevas contigo. Es depende qué tan largo va a ser el proceso para que tú realmente descanses. Entonces, yo he visto muchas veces situaciones donde mediums o personas que hablan con los otros que mienten, ¿no? Para no causarle daño a veces a los familiares. Ay, pero está bien, está descansando. Y le dicen que sí, pero en realidad no, o sea, están bien, pero no, no están descansando. Están en un proceso de trabajo, están en un proceso de purgación que es incómodo. No voy a decir que es doloroso, pero puede ser muy incómodo. Todo de acuerdo, todo de acuerdo, repito, las situaciones y las energías. Así que, bueno, ¿nos quedamos sin tiempo o sigo? The memories, the virtues, the faults, the loved and the hates. Otra cosa, si cuando tú realmente llegas a ese punto donde estás en ese lugar de descanso, que es de donde vinimos, ¿no? O sea, de ahí vinimos, nos desconectamos y volvemos. Luego ahí, todo depende si tienes que volver o no y qué tan largo es tu proceso para llegar acá. O sea, tienes que esperar en fila, podríamos decir. O sea, que puede que tú reencarnes muy rápido o puedes que reencarnes mucho más adelante. Entonces, también todo depende. The memories, the virtues, and the faults, the loves and the hates. All of these things are something that usually, it really all depends on how much negativity you have, but it's something that is, it's really just engraved in your energy. Everything you've ever gone through is engraved in your energy. Even the moments of pain. Again, they're just suppressed. So, do you take these things with you? For a while, you do. You do take these moments with you. And if you are able to reach that location, I mean, not if you're able. When you reach that moment of peace, that ether, that, you know, when you reach to be next to the creator, or whatever you want to call it, or whatever you believe in, but we're all talking about one holy, peaceful, loving place, okay? When you do reach there, it's just a matter of time until it's either your time again, or you continue on to another place. And that's when those emotions really will go away. But it doesn't mean they're erased. They're still engraved in your energy, but they're just, they're not important anymore because you've overcome them. And that's why people, people say sometimes when they speak to somebody that's very young and that's very wise, they say, you're a very old soul. So, maybe you've gone through many lives and many experiences, and that's made you, you know, who you are today. Or maybe you're a young soul. I don't know. All right, guys. Do we perhaps enter a state of oblivion similar to the one we're in before we were born? Now, imagine if we were able to stay in that connection of holiness all of our lives. Like, how easy would that be and how bright and supportive to others and how important your life would be for other people, really? Because in that case, you've never lost that connection. So, your personality is always going to be that positive type of personality, right? I'm not talking like, oh, you speak holy. No, no, no. Like, just positive. That's what we're talking about. Also, another thing is your personality. If we were able to maintain that personality of spiritual connection all the time, from small to small to small, imagine what important would be you for this world, to teach, to guide to others. So, that's why, for that, the more elevated you can have your vibration, the more elevated you can have your connection to the ether, which is where you come, better for you, better for all the process that you'll have to pass, and better for the people that you surround yourself. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video